¿Cuántos DNI hay? La población no lo tenemos dividido porque no los hemos abierto, pero calculamos que un 25 o un 30% son de gente con edad de sufragar. ¿Es normal esto? Es normal porque la ley nacional establece que tenemos una guarda de un año de todos esos documentos que no han sido recibidos cuando fue el correo a entregarlos. De modo que es normal, pero que tenga la tranquilidad todos nuestros vecinos de que vamos a permanecer abiertos para entregarlos. ¿Cómo es el caso de aquellos que estén lejos de sus hogares y no puedan votar y estén, por ejemplo, en Carlos Paz? La ley electoral establece que la excepción para no sufragar el voto, una de las tantas, es estar a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde tiene asignada mesa y escuela. De modo que aquellos turistas que no son de nuestra ciudad o aquel que está en tránsito por nuestra ciudad o que figura en otro padrón debe concurrir a la comisaría local en calle San Martín y Saavedra y hacer una constancia que el día de la elección se encuentra en Carlos Paz y esa misma constancia es la que luego presentará a los efectos de constatar el no voto del día de la elección. ¿Cuál es la cantidad de electores que hay en Carlos Paz? Tenemos más o menos, se nos ha sumado, el padrón se ha ampliado porque nosotros hemos venido constatando que los electores de 16 años ya fueron incorporados. No es el mismo padrón que se utilizó para gobernador y para intendente. De modo que sobre todo a toda la franja poblacional adolescente es conveniente que consulten si figuran en el padrón. De manera muy simple, en el registro civil o en cualquier aplicación que está en internet sobre la justicia electoral, en esa página pueden consultar en qué lugar y en qué mesa votan.